Les presentamos una aplicación que han creado investigadores de la UMH. Se llama CISER y en ella, con un divertido juego, podemos aprender cuidados básicos de los pacientes en el hogar. CISER es la app que ha creado un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Fisabio. En ella, a través de un juego, podemos aprender cuidados básicos en el hogar para cualquier tipo de paciente. Esta aplicación se ha presentado en esta jornada celebrada en la UMH y que ha tratado sobre la seguridad de los pacientes en casa. En primer lugar, queremos enseñar cuidados, tanto a pacientes como a cuidadores. Estos cuidados, en algunos casos, son comunes a todas las enfermedades, en otros casos son específicos y hemos diseñado la aplicación de forma que sea fácilmente actualizable. Ahora tienen unos contenidos, pero nuestro objetivo es que estos contenidos evolucionen rápidamente y la aplicación crezca. Con cada respuesta correcta nos dan una medalla. El reto es conseguir el mayor número de medallas mientras se aprende. Después, los investigadores recopilarán todas las respuestas. El objetivo es buscar los errores más comunes que cometemos en los cuidados del paciente en el hogar.